¿Qué es el proceso de integración? De instituir el libre comercio en las Américas a través del ALCA, Área de Libre Comercio en las Américas. ¿Por qué? Porque vimos claramente lo que pasó en México con el proceso de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahí está. Porque la alimentación mexicana está principalmente basada en el maíz. El productor que plantaba maíz en México se fue forzado a ir al lado norteamericano a seguir produciendo maíz para venderle a México. En términos, en otros términos, nosotros mismos estamos viendo estas cuestiones de libre comercio. ¿Por qué la carne está tan cara en nuestros países? Porque por el libre comercio, comercio a secas sin la intervención del Estado, se está vendiendo todo afuera. Y entonces nosotros tenemos que pagar ahora precios parecidos. Un obrero que aquí en nuestros países gana salarios mínimos, que no son comparables a los salarios de la gente en los países desarrollados. Tenemos que pagar para comer carne, tenemos que pagar salarios, precios parecidos a los precios del primer mundo. Porque se vende todo afuera. Si vos querés comer, vas a tener que pagar más o menos. Por eso es que se encarece la carne. Así es. Yo me acuerdo que Nicanor decía a nivel peyohuaizu y cuera. Decía porque la gente se quejaba de que la carne estaba cara. No, no. A ellos, a los productores y al menos a los frigoríficos les iba a importar nada que nosotros no comprábamos de ellos. Y la compra estaba en la exportación. Claro, totalmente. Entonces, los tratados de libre comercio no se compadecen de la situación de los trabajadores, de los productores, etc. Se les olvida totalmente. Se produce de acuerdo a lo que dictan los mandados de las empresas transnacionales, que son un poder real en los países, en todos los países, con más razón. En los países de América Latina. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos para oponer a eso? Son los tratados de integración. Una integración que haga que, por ejemplo, en vez de competir entre nosotros, vamos a suponer el caso del Mercosur. Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay. Hasta ahora. Nosotros tenemos que, podemos adoptar una, más allá del comercio, podemos adoptar una complementariedad productiva. ¿Qué decir qué? En el caso de que se produzca bicicletas, y más todavía ahora que va a venir esta línea de 500 kilovoltios, esto puede revolucionar la estructura productiva paraguayo. Y más todavía después de que hayamos visto a uno de los asesores principales, primero de Lula y después de Dilma, Marco Aurelio García, decir, que detrás de cada columna de esa línea de 500 kilovoltios, va a venir una empresa brasileña a instalarse. Y hay que ver qué tipo de empresa se va a aceptar. Nosotros vemos que, nosotros debemos superar esta, si queremos crear empleo, nosotros debemos superar esta primarización o reprimarización de la economía. El otro día le escuché al vicepresidente de la república decir que él estaba orgulloso de que Paraguay fuera el cuarto exportador mundial de soja. Y yo pregunto, ¿por qué yo voy a enorgullecerme de que Paraguay sea el cuarto exportador mundial de soja si la soja no produce los puestos de trabajo aquí en este país? Produce la ganancia, sí, que queda para grandes empresas que no pagan impuestos, pero no produce puestos de trabajo porque utilizan maquinaria. Entonces, aquí de lo que hay que enorgullecerse es de crear puestos de trabajo. ¿Y cómo vamos a crear puestos de trabajo? Este mismo año, acabo de escuchar en televisión, el sector secundario, que es el sector industrial, que es el que produce mano de obra productiva, decreció en 0.5%, o sea, la industria está cada vez más debilitada en este país. Entonces, ¿a dónde debemos jugar nosotros? Para tener una economía más fuerte y para crear empleos. Muchos empleos, miles de empleos nosotros necesitamos. Debemos industrializar nuestros países. Y para eso podemos hacer una complementación productiva con los otros países vecinos. Es decir, si se va, para dar un ejemplo, si se va a producir una bicicleta que sea una bicicleta del Mercosur, donde las ruedas se produzcan en Brasil, los guardabarros se produzcan en Argentina, los pedales y las cadenas se produzcan en Paraguay y se han pintado en Uruguay. De esa forma tenemos que aprovechar. Y otra cosa que tenemos que aprovechar es vender más, ya que está en crisis la economía mundial, pero principalmente los países desarrollados europeos, Estados Unidos, Japón, China todavía no, pero puede entrar. Entonces, lo que resta es que nosotros nos vendamos entre nosotros las cosas de tal forma que nuestra economía de América Latina vaya surgiendo. Y eso ya ocurrió este año. Este año, más que nunca, hubo un récord de ventas entre los países de América Latina. Importaciones y exportaciones de países y a países de América Latina. Y eso va a dar una fisionomía diferente a América Latina y a cada uno de nuestros países. Entonces, desde todo punto de vista, debemos apostar a una integración latinoamericana. Y yo creo que con esta creación del UNASUR, nosotros vamos por buen camino. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es mi opinión con relación a este debate que hay en Paraguay sobre el ingreso o no de Venezuela al MERCOSUR? Se da una... Yo viví en Venezuela dos años. Y en Venezuela, ese país está partido en dos. Los anti-chavistas por un lado y los chavistas del otro lado. Y ahí no hay términos medios. Uno decir, yo creo que ambas partes tienen un poco de razón, etc. Así, la población está radicalmente partida en sus opiniones en esos dos bandos. Ahora, hay algunas cosas que nosotros no podemos discutir. Chávez fue electo democráticamente. Y eso indiscutiblemente. Así es. Al contrario, fue la oposición la que trató de bajarlo con un golpe de Estado. Y eso todos y todas lo sabemos. Fue la oposición la que intentó bajarlo con un golpe de Estado. Muy bien. Pero, ¿por qué somos nosotros nomás acá en Paraguay los que nos oponemos? O sea, ¿por qué el Congreso? No, porque yo creo que la burguesía en Paraguay no está desarrollada. Ustedes saben que hay presiones al gobierno brasileño de parte de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, la Fiespi, que son los empresarios más fuertes de todo Brasil y también poderosos en el mundo, para que Venezuela entre al Mercosur. La misma cosa pasa con los empresarios argentinos. La misma cosa pasa con los empresarios uruguayos. ¿Por qué? Porque esos empresarios lo que quieren es que Venezuela ya entre para ellos poder tener ya negocios directamente con Venezuela. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Ahora, que se diga que Chávez es esto, es aquello. Bueno, nosotros tenemos varios reparos, pero evidentemente no se puede decir. Y tenemos varios reparos con muchos presidentes, no solamente con Chávez. Pero evidentemente, lo que no se le puede discutir es que él fue electo democráticamente.